Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. El equipo de Catea TV se trasladó hasta la esquina caliente, ubicada en la Plaza Bolívar, para ver las opiniones de los militantes tras la victoria del presidente reelecto, Nicolás Maduro. Veamos. Lo que salimos a votar, en verdad nos duele la revolución. Así como Chávez dio la vida por él, por esta revolución, nosotros no podemos perder la revolución. Salir a votar, ¿por qué? Por el mañana y por el futuro. Tenemos a un grupo de personas que se metió dentro de esos carnets y que van a recibir beneficios. ¿Pero con qué beneficio? Con el sacrificio en realidad de todo lo que en realidad todos los años estamos pendientes de que no se nos caiga la patria, que la patria nos duele, que nos molesta esto. Lo único que sí les pido es que el transporte que se empieza a manejar hoy en día sean corporaciones que maneje el Estado. Y todo aquel privado que se quiera meter en esa corporación es bien recibido. Lo que ha hecho Maduro es un sacrificio muy fuerte y se lo ha pedido más de una vez. Apóyenme, apóyenme, apóyenme. Le voy a decir, aquí nadie manda más que el pueblo. Si nosotros nos organizamos, señores, somos los que podemos llevar este país adelante. Habemos hombres y mujeres aquí capacitados para poder coger alguna institución. De esta manera pudimos observar las opiniones de los militantes tras la victoria del presidente reelecto Nicolás Maduro. Reporto para ustedes, Javier López. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Vamos gente de mi tierra.